...en 20 años, en 20 años, en 20 años, en 20 años, en 20 años, y eso es el modelo de todo, todas las relaciones de la vida. Ahora, en 20 años, 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 debería tener... Tarea, mañana quiero ver, mañana todo lo que se puede hacer al final y al final, una hoja gracias a mis estantes, todos, todos, así, al final, para que sepan, ya, perfecto, si lo que no tiene, perfecto, pero no lo quiero que lo tengan en mi vida, quiero que lo tengan así, hoy día vamos a tener el tema de sinónimos, ¿Qué es eso? Ah, la gaseosa Dice mayor probabilidad de desarrollar asma por el alto nivel de sobato de sodio Dos, forma cálculos renales debido a los niveles de ácido fosfórico Tres, por cada gaseosa consumida la probabilidad de desarrollar obesidad se incrementa en 60% Cuatro, disuelve el esmalte dental dado el alto contenido de azúcar y ácido O sea, puedes perder los dientes Y joven Mayor probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas por la alta concentración de fructuosa Complicaciones reproductivas por el bifenil que poseen las latas de gaseosas Bueno, si es que lo tomas en lata Osteoporosis por el alto nivel de fosfato Los huesitos se rompen como galleta Los ácidos consumidores de gaseosas tienen 80% más riesgo de padecer diabetes 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 ¿Qué pasó? ¿No quiere pasar? ¿Qué pasó? Bien, vamos a este texto. El primero fue un texto. Parece una foto nomás, ¿no? Pero es una infografía. Texto 1. Esa gaseosa, ¿no? Texto 1. Este es texto 2. ¿Qué pasó? Los fuertes, mientras que a la segunda la vemos básicamente en roles secundarios. O sea, protectores los hombres y mujeres lo vemos como que toma roles secundarios. Pero, ¿qué está pasando? Sin embargo, las escenas eliminatorias no se circunscriben a estos actos de varón y mujer. Ya que al mostrar a un tipo de personas en las que veo mina piel blanca... Uy, la piel... ¿Y yo qué color tengo? ¿Color puerta? ¿Color madera? ¿Y los cabellos claros? Dejando la diversidad racial que existe en nuestro país. ¿Cuál es la diversidad racial? Bueno... Nuestro país es... Es el país de dientes y otros. Lo acoge. Es seguro que el color de tinte que más venden en Perú es el rubio. Y acá las mujeres rubias... Ajá... O sea, no... Se pinta el cabello porque no quiere ser... No quiere ser lo que es... ¿Pintaremos nuestro cabello cuando nos salgan las canas? Nada... 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 Entonces estos mensajes... Nos alienan... O sea, nos sacan fuera de la realidad... Tenemos parámetros de belleza que no corresponden a nuestra realidad... Pero los aceptamos... Los aceptamos... Además, algunos expuestos publicitarios... Son androcéntricos... Comerciales de cerveza... Taxistas... Productos de limpieza... ¿No? Por ejemplo, si vendemos mototaxi... No vamos a utilizar... Modelos de ojos azules... Porque no es el público consumidor... Por otro lado, las marcas de algunas instituciones bancarias... Y bebidas gaseosas tienen promociones... En las que aparecen modelos... Con rasgos andinos... Lo que sucede es que hay un problema de... De identidad... Que provoca materios... Y los mensajes que se emplean... Para elaborar los avisos publicitarios... ¿Qué te parece? Y tú... ¿En la propaganda de qué producto estarías? ¿Cómo? ¿Dónde se vende aparatos electrodomésticos? ¿O... Propaganda de la venta de algún automóvil? ¿O... Propaganda de... Una empresa de turismo... Que lleva gente hacia Europa? ¿O... Es alienación... Alienación... No sé si habrás visto... Esas personas que se toman fotografías... Están en Europa... Consumiendo... Alimentos... En Europa... Y lo publica... En su Face... Ah... Bien interesante esa idea... ¿No? Bueno... Vamos ahora a la clase... La parte teórica dice... Definición de sinónimos... El vocablo sinónimo... Proviene de dos voces griegas... Sin... Que significa... Conforme a... ¿No? Y... Tenemos también... Onoma... Que significa nombre... Que viene la palabra... Onomástico... ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de eso? Que... ¿Por qué... Eh... Decían feliz sonomástico... Feliz cumpleaños... ¿Por qué decían eso? Porque... El famoso... Calendario Bristol... Eh... Tenía... Cada día... Siempre... Una fecha... Religiosa... El 25 de diciembre... Recuerden... Día de la Navidad... Natividad... O nacimiento de Jesús... El día 20... El día 8... De diciembre... Día de la Inmaculada Concepción... El día 29 de junio... Día de San Pedro... Y San Pablo... Si nacías el día 29 de junio... Tus padres te pondrían... Pedro... O Pablo... Uno o dos... ¿No? Y si nacías el 30 de agosto... Sería Santa Rosa... ¿No? El día de Santa Rosa... Si es mujer... Rosa... Y si es varón... Rosendo... Puede ser... Rosendo... Bueno... Y esa era la costumbre... Que... Se dice que... Feliz sonomástico... A... Equivale a... Feliz cumpleaños... Porque o no... Ahí está... O no... Significa... Nombre... Es decir... Conformidad de nombres... De donde deducimos su consejo... Como la palabra que presenta una significación igual o parecida respecto de otra... La sinonimia como fenómeno lingüístico se da en todos los casos... En los que diferentes significantes se asocian a un mismo significado... Flecha... Saeta... Dardo... Dardo... Destino... Fuerte... Signo... Rojo... Vermellón... Verbejo... Mira... Esto que es aquí... Los tres son binónimos... Flecha... Es lo mismo que decir... Saeta... Saeta... Lo mismo que decir... Dardo... Y falta uno todavía... Lo voy a poner acá ya... Sa... Sajita... 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 Es... Es un S... Pero no se ve bien... Ahora acá también... Ado... Es igual a destino... A suerte... Y sino... Cuatro sinónimos... Y mira... Este es lo máximo... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Diez sinónimos de rojo... Diez sinónimos de rojo... Incluso alguno de ellos son nombres... Y otros apellidos... Hay apellido... Bermejo... Hay apellido... Vermellón... Vermellón... Si... Si... El apellido... Rubio... Más o menos... Hace dos años... Tuvimos un alumno de apellido Rubio... Aquí en el APU... Claro... Si... Si... Milga se llama Carmen... Su nombre significa rojo... Si... Los objetos de estudio de los sinónimos... Pueden sintetizarse en los siguientes... Inmensa riqueza del vocabulario... Inmensa riqueza del vocabulario... Inmensa riqueza del vocabulario... Todos digan uno... Uno solo... Un... Un... Guapo... No tiene... Palabra... Guapo... Lindo... Hermoso... Bello... Encantador... Atractivo... Atractivo... Aronis Narciso Narciso Majo Majo, así como hay una maja, también hay un majo Claro Apuesto Dandy Mira cuántos sinónimos tiene La B dice Familiarizar al alumno Con los matices de significación de las palabras Matices, muy interesante ¿Por qué? Porque por ejemplo En los sinónimos de rojo Cúrpura es el rojo Más intenso Es el rojo más intenso Después también Tenemos que el sinónimo de alegría Es euforia Euforia, regocijo Ledo Rientra y sueño Y resulta que Euforia y alegría Hay una relación de matiz Hay una relación de matiz Porque euforia es el de mayor grado Mayor acentuación Y la alegría sería menos acentuación Menos intensidad Ahí están los matices Y la C Afianzar las capacidades de abstracción de los estudiantes ¿Cómo es eso de afianzar? La capacidad de abstracción Para que nosotros Podamos sacar algunos rasgos De un objeto Claro, claro Sacarle los rasgos Mira, un ejemplo ¿Cómo es eso de abstracción? No entender, profe No entender Mira Tú sabes que El mar El diccionario dice Que es este Una gran masa De agua Y que se parece A un continente Ya, muy bien Eso es lo que está En el diccionario Pero si nosotros Nos damos cuenta Algunas características Del mar Es abundancia Por el número de litros De agua Que no se sabe Cuanto hay Abundancia Es un símbolo del mar ¿Sí o no? Entonces yo podría decir Asistieron a ese concierto Un mar humano Con eso ya estoy diciendo Una de las características Del mar ¿No? ¿Y cómo logré hacer eso? Haciendo abstracción Abstracción El cuerpo humano Tiene la cabeza En la parte superior Va arriba Claro que no se puede Parar de cabeza ¿No? Pero lo normal es que Estemos de pie Y la cabeza Queda en la parte alta Entonces Voy a hacer abstracción De la palabra cabeza La cabeza Primer Va arriba Siempre de algo Después La cabeza También me sirve Para pensar Mazonar Reflexionar O sea Hacer un trabajo mental ¿No? Eso simboliza También la cabeza Es un cuerpo Es un cuerpo Que nos está Enfocada La cabeza Y que más Vamos a hablar De la cabeza ¿No? La cabeza De el jefro cuerpo Dos Sirve para razonar Meditar Lo mismo Y tres Dije yo que cabe Que lo he conseguido Gracias a mi capacidad De abstracción Le he quitado Los rasgos Algunos Algunas características A la cabeza Entonces Cuando yo digo Mi equipo Va a la cabeza De la tabla Significa Que va Mego Que es la parte Más arriba ¿No? Más arriba Entonces Es el equipo Un campeón Siempre está arriba ¿No? Entonces La otra Aplicación De los rasgos De la cabeza Sería Por ejemplo ¿No? El cabecilla De la banda Fue fulano De tal ¿No? El diablo No La diablo La diablo Y bueno Y la otra Es Dice He perdido La cabeza Por tu Ambro O sea Que yo no De pensar ¿Si o no? Es así Como Nace El sentido De la denotación Y la connotación De la denotación Cabeza Sale La connotación La que razona La que está arriba Y la que Manda Dirige Organiza Manipula Domina ¿No? Así Así apareció En el sentido Conotativo Haciendo uso De la Abstracción ¿No? Entonces Eso también Lo podemos hacer De la De los sinónimos Claro Los sinónimos Me permiten Manejar La abstracción Mental ¿No? Bueno La abstracción Es mental ¿No? El último Que para el alumno Para el estudio De otros Campos Etcétera Etcétera ¿Qué? ¿Qué es el campo semántico? Ah Es un concepto Que sirve Para indicar Que es un conjunto De palabras Comparten Un rasgo Común Comparten Un rasgo Común No solamente Uno Puede ser Más Claro En un campo Semántico Podemos encontrar Rasgos Comunes De uno A más Aunque al mismo Tiempo Presentan Algunos Rasgos Significativos Propios Que las distingue De las demás De su campo Semántico Así como Tiene rasgos Comunes También Tiene rasgos No comunes O rasgos Significativos O distintivos Tienen los dos ¿No? Tienen los dos Por ejemplo Un rasgo común De viejo Arcaico Anticuado Milenario Añejo Antiguo ¿No? Vetusto Veterano Un rasgo común Que indican Mayor tiempo Mayor tiempo Y un rasgo Distintivo Sería que Anciano Es para personas Y viejo Es para objetos Y personas Por ejemplo ¿No? Ya Ya dijimos Y antes de pasar A los requisitos Para que existan Sinónimos No recuerdo Bien Me parece Que sí Pero por si Acaso Cuando Yo No Yo me preparara Ya cuando estaba En el colegio Encontré Un librito Llamado Y creo que le dije Que lo anoten De Roque Barcia ¿Lo dije la semana Pasada o no? Que había un libro De sinónimos De Roque Barcia ¿Lo dije o no? A ver ¿Quién me avisa En el chat Puede ser Están ahí ¿No? Hoy estoy hablando A la pared ¿Alguien me Dice si Yo le expresaría En el diccionario De Roque Barcia? No No hablé Ya Entonces voy a hablar Entonces fue En otra aula Fue en otra aula Resulta que Acostumbraba a ir A un Amazonas Antiguo Hoy es el Ese lugar Se llama Amazonas Donde venden Cuadernos Y libros De segunda ¿No? De segunda mano Hoy en día Se llama Amazonas Antes Amazonas No existía Había En la Avenida Grau Ahora está el Sanjón En esa época No había Sanjón Todo era Cuatro pistas Había ahí ¿No? En toda la avenida Grau Y en el medio Se ponía Una feria Libros ¿Ya? La de la feria Libros De Grau Y allí Yo me paseaba Siempre Cualquier día Me paseaba Por ahí ¿Por qué? Porque allí Vendían libros Y un día Me encontré Con un libro Llamado Libro de sinónimos Ideas afines Eso marcó Mi vida Porque aprendí Sinónimos Ahí aprendí Sinónimos Aprendí La importancia El valor El uso La función Todo Entonces ¿Qué es lo que Teníamos que hacer? Simplemente Buscar Ir ¿No? De puesto en puesto Y este Dicionario Habrá estado Pues más de 150 Más de 150 Soles Pero ahí Me costó 10 soles Era de segunda Y ahí Hablaba sobre La diferencia De los De las palabras ¿No? Cómo las palabras Sinónimas A pesar que son Sinónimas Se pueden utilizar Para algunas cosas Y para otros no Y ahí Recuerdo muy bien Que La palabra viejo Lo aplicaban Para objetos Y para personas Y ancianos Solamente para personas Más aún Viejo y anciano Son sinónimos Ahí está la parte Semejante Y la parte distintiva Es que Anciano No se aplica Para los dos ¿No? Solamente para los seres humanos Y viejo Sí se aplica Para los dos Claro Abuelo Solamente se aplica Para personas Más no para objetos Y así Sucesivamente ¿Qué parece? Bien Ahora Los requisitos Para que existan Sinónimos En otros términos Campo semántico Es la asociación De palabras Cuyos significados Guardan entre sí Cierto grado De afinidad Ojo Cierto grado De afinidad O semejanza Por ejemplo Taza Plato Cuchara Cuchillo Tenedor Hoya Sartén Bandeja ¿Cuál es la afinidad? Pertenecen a utensilios De cocina Esa es la afinidad Para la semejanza ¿Qué parece? Ese campo semántico Que todos sirven Para la cocina Otro ejemplo Sería el asado O martillo Varado Motosierra ¿Para qué sirven? El herramienta de trabajo Otro campo semántico Vamos a ver Clase de sinónimos Empezamos por Los sinónimos absolutos Acá debe ser la A ¿No? Pero bueno Por horror Por horror Sabeo la B Ya Son aquellos Cuyos significados Se reemplazan En determinados Conectos En los que participan Se pueden reemplazar Los sinónimos absolutos Son reemplazables Entre sí Decir alcalde Y decir burgo maestre Es lo mismo Distinguido e ilustre Lo mismo Corazonada Presentimiento También es lo mismo Yo tengo un presentimiento Que todos ustedes Van a ingresar a la universidad A la primera Tengo esa corazonada Asno es lo mismo Que decir borrico Y rosno También es lo mismo Que decir ur También lo mismo Lo mismo Divertir es igual A recrear ¿No? Cuerno es igual A hasta Y también cornamenta ¿No? Cuerno tiene el toro Hasta tiene el venado Y cornamenta El cebu Por ejemplo Conyuges Esposos Hablar de cónyuges No dice cónyuge Dice cónyuge Los cónyuges Es lo mismo Que hablar de esposos Con tu más esterco Lo mismo Que hablar de obstinado Estoy apto Para ese puesto Soy idóneo Para ese puesto Soy adecuado Capacitado Competente Para ese puesto Mujer Dama También ¿No? Porque está hablando De personas Femeninas ¿No? Litografía Escribe Sobre piedra La petrografía También escribe Sobre piedra Eso es un arte ¿Ah? Cualquiera no puede Escribir sobre piedra Tiene que tener Algunas herramientas Perro Perro Es lo mismo Que decir Can ¿No? La mayoría Dice Oye Mira Tengo dos perros Bien raro Que alguien diga Tengo dos canes ¿No? Pero sí Es correcto Eso Vamos Sinónimos absolutos Nos damos cuenta Nos damos cuenta Que los ejemplos Anteriores Son Sinónimos absolutos Porque si escribimos Una oración Con una de ellas Y luego cambiamos Esa palabra Por la otra Notaremos que el mensaje Que transmite la oración No varía Por eso es que son absolutos ¿No? Porque no varía Cuando lo cambio En un mismo texto En un mismo contexto Se llama El alcalde de la ciudad No asistirá a la inauguración Es lo mismo que decir El burro maestre de la ciudad No asistirá a la inauguración El señor Granados Es un distinguido jurista Lo mismo que decir Que el señor Granados Es un ilustre jurista Distinguido e ilustre Equivalen Tengo la corazonada Que ahora sí ingreso A la universidad Tengo el presentimiento Que ahora sí Ingreso a la universidad ¿Te das cuenta? No cambió el sentido No cambió para nada Los sinónimos absolutos Es lo que permiten Ahora vamos Ahora sí A la letra B ¿No? Sinónimos activos Son aquellos que solo muestran Un tibio Ocasional Al acercamiento Entre sus significados Esta semejanza O parecido Están determinados Por el contexto ¿Quién manda al contexto? En el que participan Aquí están los ejemplos Fallar y fracasar No lo puedo reemplazar ¿No? Cercar o contigo Aumentar Recagar Inicial Original Distraer Desatento Atemorizar Alarmar Obligación Con exigencia Impedir Recultar Cumbre Alegría Cuídate Su intención ¿Sabes cuál es? Alarmar Su intención No es atemorizar Es alarmarte O sea Que estés Despierto A que pueda pasar Cuidándote Eso es alarmarte Pero El objetivo Al final Atemoriza Porque te tiene Con miedo De todo momento ¿Ya? Por eso que atemoriza Entonces Una cosa es Alarmar Ponerte Con los ojos Bien abiertos Para ver Qué riesgo Pueden haber Y atemorizar Es ya A pesar que no está La enfermedad Ya tiene miedo Ya Claro Ya tiene miedo Es otra cosa Tener miedo Te ata No sabes Qué hacer Cómo responder Ante el problema El temor Te convierte así Pero la alarma No La alarma Te pone Despierto Avispado ¿No? Para ver Qué cosa podría pasar ¿No? Por dónde viene El golpe Claro Eso es alarmar Y júbilo Y alegría Ya usé esto Ya usé esto ¿Te acuerdas? Júbilo Es más intenso Que alegría Mucho más intenso Impedir No permite Que algo suceda No lo permite Difícil Le pone obstáculos Le pone vallas Óbices Pero Al final Con mucho esfuerzo Puede lograrlo A pesar de la dificultad Impedir Ya no le dejó hacerlo No le dejó hacerlo Bueno En el caso De los sinónimos relativos Cuando se cambia una palabra Por la otra En la misma oración El mensaje Sí varía En los absolutos No varía Pero acá Sí varía Aunque no del todo Si no veamos Qué sucede En los siguientes ejemplos Mira ¿Te acuerdas que pusimos La palabra fallado? Y la palabra fracasado Siento que he fallado Porque no apruebe el curso Siento que no apruebe el curso No es lo mismo Porque Afra Ya perdimos El que ha fallado Puede volverlo a intentar Dice La primera oración Denota Un tropiezo Fallar es un tropiezo Porque puede volver a pararse Y continuar Una equivocación O un error Nada más Eso es haber fallado Por no haber aprobado el curso Sin embargo La segunda oración Es más fuerte Pues ella da a entender Que fueron varios intentos Por aprobar el curso Por lo que ahora Se siente Que ha fracasado Ha fracasado Bueno O sea que ya Ya no hay más opciones Ha variado Un relato La casa de mi tío Está cerca La casa de mi tío Está contigua A la casa del prefecto Cerca Y contigua Se parece A través de la primera oración Se entiende Que la casa de mi tío Puede estar ubicada A los alrededores O tal vez A un par de cuadras Alrededor Un par de cuadras No es lo mismo De la casa del prefecto Sin embargo A través del mensaje De la segunda oración Entendemos que la casa de mi tío Solo 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 Puede estar a la derecha Puede solamente estar a la izquierda Puede estar detrás De la casa del prefecto Por lo tanto Si bien Estrellado O fallado Fallado y fracasado Entre cerca Y contigua A pesar de haber tenues Diferencias Por su carácter Polisémico Existe Sinonimia Existe Sinonimia Pues comparten muchos Semas Que nos permiten Comprender el mensaje Mayor será la comprensión Cuando empleamos Sinónimos Absolutos Ya que todos sus semas Son iguales Es decir Son palabras Monosémicas Y aquí voy a hablar De polisémicos Ah Claro A ver Voy a ver Si se permite Ah si se permite Ya mira Me voy a detener Un rato acá No mejor acá Regres Si no se van a distraer Atenti 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 muchachi Muchachi Atento muchachi Listo Mira La polisemia Todo el mundo Habla de palabras Polisémicas 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 Pero sabes que Algunos hasta ahora No tienen idea Que es polisémico Hablan de variedades Significados No Pero yo podría decir Y por qué no comparas Polisemia Con homografía Si o no Porque en la homografía Yo tengo Varias palabras No Que signifique Lo mismo Polisémicos Podría ser también ¿No? ¿Cómo es eso? Ya mira La palabra Banco Es polisémico ¿Por qué polisémico Es banco? Porque ahí tú Te puedes sentar Puedes depositar Tu cuerpo Pero también Banco Se llama Donde guardas dinero Depositas dinero Y un banco De peces Porque bueno Banco también es de peces Nada más Y si yo digo Banco De pejerreyes Ahí va a haber Ahí va a haber Un depósito De peces Llamados pejerreyes La palabra banco Por eso es polisémico Porque tiene un rasgo común Que todos ellos Depositan algo Ya en Sin embargo El caso de la palabra Vino Vino es el verbo Venir Y vino es el licor Si banco Los tres bancos Se escribían igualito Si o no Y la palabra vino Los dos vinos Se parecen también Vino de licor Y vino de venir Ayer vino mi hermano Y la otra sería A mi hermano le gusta el vino Entonces Las dos palabras Se escriben igual Y pareciera que fueran polisémicas Porque se escriben igual Pero no tienen nada en común Porque uno es una acción De tomar licor No De venir La acción de venir Y el otro es Un licor Un objeto palpable Tocable Entonces no tienen La misma base La misma El mismo origen Entonces la diferencia Que hay entre los homógrafos Se supone que estás anotando La diferencia que hay Entre los homógrafos Y los polisémicos Es que los polisémicos Tienen igual origen Porque todos tienen origen Relacionados al depósito Pero en el caso de vino vino No hay ningún origen común No es cierto La otra La palabra pico La palabra pico es polisémica Porque mira Cuando vemos un cerro La punta Es el pico del cerro Cuando vemos un ave En su cara Que tiene Una punta El cerro Y el ave Tienen punta El El campesino Cuando siembra Abre la tierra Con el pico Con el pico Bueno También con la Chactacta Ya también Pero vamos a hablar Del pico Oye Es una herramienta Que tiene punta Los tres Tienen punta El rostro De las aves La parte Más alta De una montaña Y también Pico Es la Este Lo tiene una herramienta Para abrir zanjas ¿Te diste cuenta? Por eso son polisémicas Pero por ejemplo La palabra A ver otra palabra Aparte de vino vino Alguien tiene un ejemplo Un homógrafo Vamos a comprobar Si es homógrafo Llama 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 Fuego Llama El El ¿Cómo se llama? El animal ¿Ao qué han ido? No hay un origen común Para nada Ya Ah Lima Lima también ¿No? Lima ciudad Lima fruta No tienen nada En común Por eso yo no le puedo decir Que son polisémicos Si no Homógrafo Ah Radio Muy buena Muy buen aporte Gracias Rocha Radio Por ejemplo Radio es Este El receptor ¿No? Para escuchar música Noticias Ya El otro es radio De La De la Otro radio Es el hueso Que tenemos En un brazo Y la pregunta sería ¿Cuál de ellos se parecerán? ¿No? ¿Cuál de ellos se parecerán? Interesante Capital Capital también ¿No? En capital Capital Sí Porque capital La ciudad es más importante Y capital También significa algo Algo importante ¿No? Es capital Para el estudio Ejercitar Claro Ya Banco Banco Ya dijimos que eran Polisémicos Ya radio Sería Homógrafo Capital Capital Polisémicos Papa Papa Por ejemplo El papa El que dirige La iglesia católica Se parece ¿En qué En qué Rasgo Se parece A Al tubérculo En nada Por lo tanto Son Homógrafos Homógrafos La palabra Carta 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 Yo envío un mensaje A un familiar O a un amigo Y a la otra carta Cuando juego Naipes La otra carta Cuando voy a A un restaurante Y me dan Una hoja Para ver Las comidas Que hay Otra carta ¿Sí o no? Entonces Las tres cartas Son polisémicas Las tres cartas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero saquemos esto De 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 Carta ¿Son polisémicos O homógrafos? ¿Qué dicen? Ya he detallado Ya he detallado Ahí ustedes se elijan ¿Qué dicen? Carta Las tres cartas ¿Son polisémicas O son homógrafas? Ya te dije El requisito Si tienen Un origen común Algo en común Son polisémicos Si no lo tienen No son polisémicos Y si Carta La carta Que tú escribes Es una hoja Rectangular El maipe Es un papel Rectangular ¿Sí o no? Y la carta Cuando tú vas A un restaurante Nosotros le decimos Dame el menú Pero no dan una carta ¿No? Serían polisémicos Claro Serían polisémicos Y bota De calzado Y bota De arrojar Serían polisémicos O serían Homógrafos Homógrafos Muy bien Ramírez Correcto Muy bien Homógrafos Pasamos Homógrafos con H Por si acaso Bien Pasamos entonces Ahora A ejercitarnos A ejercitar Nuestro cerebro Porque Te acuerdas La semana pasada Hicimos De la De la lectura Sobre la salud ¿No? Que muchos se cuidaban En cuanto a la comida Se cuidaban En hacer ejercicios Van dos Pero muchos No se cuidaban En hacer funcionar El cerebro ¿No? Para la juventud Hay que también Ensayar con el cerebro Ensayemos Ensayemos Por ejemplo Demencia Es el once Mira Lo marco ya Once Acá pongo Once Once Ubérrimo Es abundante Facundo ¿O hay otro Acá también hay? Sí, Facundo Por lo tanto Facundo es Siete Burla Es sarcasmo Sí, no hay más Sarcasmo Ya Palpable Tocable Tangible La doce La doce Locuaz Que habla bastante Oye, debería haber Marcado ¿No? Para que no nos Claro El once También es Ya está Oye, el once Acá está No, ya El doce También está Ya Listo Vamos a lo Cuaz Que habla bastante Ay, ya Mira Resulta que Facundo Es quien habla bastante O sea, acá debe estar el siete Y el ocho debe estar acá Fácil Fácil Para eso tengo mi borrador Pues Para eso tengo mi borrador Claro Tengo mi borrador Listo Entonces ahora sí Aquí pondría el ocho Bien Me salió más o menos Ocho Sería Facundo No, ocho sería Fecundo Fecundo Productivo Facundo es que habla bastante Siete Por eso Facundo Siete Esperado Esperado Previsto La doce Ya Utópico Utópico Que no se puede realizar No, quimédico Quince Claro Lujoso Me parece que cinco Claro Dos hijos Alegría ¿Dónde está esa alegría? Solaz ¿No? Seis Ovacionar Aclamar ¿Dónde habrá que aclamar? Vitoriar Diez Diligente 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 Solícito Catorce Servicial Acomendido Introducir Ingerir Sí, sí Ingerir Tres Incauto Cualquiera Puede engañar No hay Ya, bueno Erucción Sapiencia La cuatro Me he saltado Inconstante Constante Ahora ¿Qué me sobra? La trece El Terario es imprudente Que no tiene cuidado Ah, incauto Sí, está bien La trece Muy bien Ya, aquí vienen las preguntitas Convicción Será sinónimo De quién Ahí está Convencimiento Arbitrariedad Que abusa de su poder Despotismo Iracundo es que está enojado Bien, furibundo, muy bien Láncense, láncense Ya Propenso Si tú lo sabes Dilo Si lo crees saber También dilo Si te equivocas No hay problema Niño abandonado Está inclinado Está inclinado Está inclinado a dedicarse A malas artes Ahí está Tiene tendencia Qué interesante ¿No? Por ejemplo Acá dice Premonición Premonición es cuando Uno Vaticina Predice Que algo va a pasar Los campeones en esto Son las aves Si las aves Saben cuándo va a ocurrir Algo malo Ya acá Holganza Ociosidad Qué difícil es ser vago Atrabiliario Enojado Esto Amargo No es lo que tienen la cara De chupar limón Son atrabiliarios Ampuloso De lenguaje abundante Que se habla mucho Se habla mucho Ampuloso Detalla demasiado Los profis Los profis En este caso Por ejemplo Ver Lúgubre Fúnebre Claro El cementerio Es un lugar Lúgubre Fúnebre Hay un Este Hay un cementerio Que se llama Presbítero Maestro Presbítero Tiene que relacionarse Con este Religión Y maestro Bueno En verdad Era una persona Que se llamaba Así no Vamos a eclosión Aparición Bien 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 Yo pensé Que se iban a equivocar Me equivoqué yo Pensé que no Le iban a hacer Pero ya lo hicieron En prosélito Adepto Ah muy bien En el chat También está poniendo Muy bien Muy bien Leva Muy bien Adepto Muy bien Adepto No tengan miedo Hablen nomás Estamos entre nosotros Más bien Cuando uno escucha Sus voces Se siente Acompañado Si no Uno piensa Que está hablando A la pared Ya bueno Ocho A arrojar No Incadenar Ya lo dijo Paukari Ramírez Incadenar Arrojar Incadenar Claro Paukari Ramírez Paukari Ramírez Chubasco Hermosos chubascos Que habían antes Aguacero Muy bien Sulcaray Aguacero Mira Cuando cae la lluvia Cae a veces Con poca intensidad Eso se llama Llovizna Cuando cae Pero Rápido O sea Paukari A cero O chubasco Claro Dice que En el interior Grupo Dije algunas cosas Ejemplo Pavoroso Que causa Mucho Error Portentoso Maravilloso Erosión Es desgaste Cuando algo Se desgasta Están anotando Se supone Alcurnia Igual al linaje No hay problema Prosista Que escribe Mediante Prost O sea Como Un lenguaje Coloquial Un lenguaje Común Corriente Y nada más Ahora si puedo Regresar Ya hicimos 9 Vamos Al 10 Di lápida Sin Despilfarro Despilfarro Claro Despilfarro Cuando el padre Le hace estudiar Y el alumno No quiere estudiar Despilfarro Escuálido Esmirriado Delgado Flaco Ente El conjunto Mascimiento Esquimizado Deado Flaco Cuestionarios Refutar Contradecir Si a refutar Contradecir Contravenir Contravenir Claro Claro Bueno no están de acuerdo No cuestiona Contradice Refuta Ya entonces vamos Aquí En la 9 La última Dice compendio Siempre hemos hablado De que los libros El compendio De los libros Si o no Algunos libros Le llamaban compendio Te guardas Si Y ahí Compendio Resumen O sea es un libro Pero que no tiene todo Sino solamente el resumen Ahora que es descargo Es desfachatez Que es desfachatez Que no tiene vergüenza No tiene vergüenza Descargo Por ejemplo Tú vas a la playa Alguien se pone en la orilla Se saca la ropa delante de todos Y se cambia y se pone su ropa de baño Bueno no se demora ni un minuto Pero la gente se escandaliza O con su cosita Ahí está enseñando Dice no pues Es un descaro Dice No pero No se no le veo Descargo Que no tiene vergüenza Sin vergüenza Escueto Es que tiene pocos adornos Que se adorna poco Que es simple Más sencillo Ya es escueto Incluso el diccionario Dice que es desnudo Pero el término desnudo Es un término bastante amplio Por ejemplo si dice Desnuda tus ideas Y te das cuenta Que no es lo que uno piensa a veces Escrutador es investigador Examinador El escrutinio Te acuerdas en las elecciones Claro Y la última es La palabra dogmatizar La que vamos a hablar Ya El dogma Por ejemplo Decimos este Un dogma es aquello Que tú Crees Aunque no te hayan demostrado Por ejemplo Creemos en En Jesús En Dios Y nunca lo hemos visto Pero creemos Por lo menos yo lo creo Y eso es un dogma Es un dogma Cuando no requerimos Una explicación racional Científica Demostrativa Exploradora Exploradora Es un dogma Eso es un dogma Ya Indolencia Insensibilidad Que no Que no No le duele nada Insensibilidad Oye No hay Ahora Que marco Que puedo anotar Incuria Incuria Porque la palabra indolencia No solamente es que es insensible También es que No No Apunta A hacer algo No Ya Denigración Denigrar es humillar Rebajar Que marcaría Infamia Bien Bien Eso es infamia Porque La infamia Es cuando dicen Algo falso No De otra persona O la agravianción Soberbia Altes Las personas soberbias Son personas altivas Y todavía Se queja Medroso Claro Muy bien Ya lo dije Ahí Temoso Muy bien Santa Cruz Muy bien Leva Muy bien Medroso Temeroso Que tiene miedo Que tiene miedo Ya A ver En la número uno En física Te acuerdas Cuando hablaban De inercia Que no se movía Si o no Claro Que estaba quieto Que estaba quieto Discrepancia Desacuerdo Discrepancia Desacuerdo En la quince Creo que Hay a magnificencia Generosidad La persona que le gusta Dar lo poco Que tiene Esa es una persona Generosa Se compra su pancito Y tiene ocho amigos Su pan lo divide en ocho Se queda con la octava parte Aunque hay algunos Que son asaltantes Ah Si Si Su compañero compra un pancito Y cinco Ahí mismo Aves de rapiña Se acercan Y le quitaban su comida Si Si Yo he visto esos asaltos Si He visto esos Digo nombres No Vamos La de seis Sagaz Es igual que astuto Los dos son iguales La de seis son iguales Sagaz y astuto Hábiles para engañar La respuesta Ya Estamos simplemente Haciendo el repaso Audaz es atrevido Audaz es atrevido El mundo dice Que es de los audaces De los audaces Acá por ejemplo Haber Ha sido ¿Saben por qué le puse Este color de pizarra? Porque No te cansa No te cansa la vista No te cansa la vista O por lo menos La vista Cansa menos Ya Vamos a ver Ha sido Perseverante Bien Perseverante Muy bien Ubicuo Nadie lo hizo Ah Creo que sí Por ahí La de Dijeron Acá está Presente O sea que está presente En todo lugar Lo dijo Caí Lo dijo Caí Daisy Ya Omnipresente Está en todo lugar Ubico es que está En todo lugar El don de la ubicuidad Se dedicaba A los santos A San Antonio Lo vieron A San Antonio De Padua Lo vieron En una ciudad De Roma De Italia Mejor dicho Y otra ciudad También ¿No? También De De Tengo Ares Bien Dice que lo vieron En un lugar Y en otro lugar También Ubico ¿Será posible eso? Yo digo Bueno No me consta Ya Y Códice No estoy Muy bien Códice Macri Códice 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 Asignado Señalado Omnipotente Que todo Puede Y Omnisciente Que todo Lo Sabe Todo Lo Sabe En la 19 Es un Digo En la 20 Efigie Es una Estatua Una Estatua Una Imagen Mejor dicho Una Imagen Ya Vamos a La 21 Mandría Tímido Cobarde Miedoso Y Lo Mismo Igualmente Asimismo Tímido 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 Tenemos Siete Años De enamorados ¿Por qué No Nos Casamos? No Mejor Lo Posponemos Siete Años Una Dice El Tímido Nada Tímido 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 Tímido